¡Hola! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Espérate, vengo cargadito. Una por aquí, otra por aquí y vosotros sabéis las pelis esas de Rambo, de no me siento las piernas y todas estas cosas. Pues la bici está un poco así, que no me siento... Mira, lo que siente de momento es el polvo, o sea, la bici destrozada, derruida casi para tirar a la basura. Pero esto es lo que pasa cuando vienes de una carrera como es la Madrid-Lisboa, que la haces por relevos y que de repente un relevo, no duermes, otro relevo, otro, no la engrasas, no la limpias, no miras nada, pinchas no sé cuántas veces, porque además me di cuenta que la llevaba mal tubelizada y ahora esta bici nos la tenemos que llevar para Uruguay. Entonces, os voy a presentar a mi víctima. Es buena persona, ¿eh? ¡Sí! ¡Vente para acá! ¡Hola! Es como que pasaba por aquí y el pobre chaval va a ser la víctima encargada a partir de ahora de las bicis del San Juan, que ya sabéis que soy, en catalán decimos un poco sapastra, es decir, un poco, no soy muy buen mecánico, no soy muy bien de cuidarlas y como siempre las llevo, pues muy al límite, a partir de ahora va a ser el encargado de... bueno, pero el encargado, la víctima que va a tener que encargarse de esta bici. No te preocupes que la mimaremos... ¿Cómo la ves esta? Hombre, pues directamente... ¿Viene de Afganistán o qué? Viena de mierda. No, la ducharemos, la mimaremos, engrasaremos todo, pondremos tubeles y la dejaremos lista. Bueno, como es la bici que vamos a llevarnos ahora para la carrera de Uruguay y también para Transcumbres, entre medio ya sabéis que tenemos el Ultraman que vamos con Cabra, le haremos una revisión de arena, freno, dirección, miraremos a ver si, yo qué sé, si esto que llevamos es lo bueno o no, es tubelizar, etcétera, y así vamos. Perfecto. Sí, vale, vale. Vamos, ya. Me digo que no me queda trabajo aquí. Primero de todo, vamos a la barra. Bueno, pues el primer contacto con la bici no está tan mal, se ve que la has metido caña, pero la podremos dejar chula otra vez de nuevo para darle caña. O sea que no soy tan cafre como dicen, ¿eh? No, no, no. Bueno, sí, un poco. Un poquito. Se nota que me conoces poco aún. Venga, seguimos para allá. Bueno, ¿qué? Limpiar ya es otra cosa, ¿eh? Vaya, si pensaba que tenías la cadena dorada, pero esa es la suciedad que tenías. Era solo, epa, que quedara más bonita. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues mira, estamos midiendo la cadena para ver el desgaste y todavía le queda bastante uso, por lo tanto la cadena la mantendremos. Vale. Pero espero que no tengas prisa porque hay que darle caña. ¿Ah, sí? ¿Qué le vamos a hacer hoy? Pues le engrasaremos el pedalier, le engrasaremos la dirección, haremos un tubelizado de nuevo, engrasaremos pistones y la dejaremos a punto para la guerra. Oye, ¿y lo mismo no me lo puedes hacer con las piernas y así ya me las dejas listas para la carrera? Es otra cosa, yo no te puedo ayudar, ¿eh? Venga, pues vamos para allá. Aquí está uno de los culpables del pinchazo, que esto ya estaba bastante jodido, ¿no? Pues sí, como podéis ver, todo el fondo de llanta, lo que hace el sellado de la rueda, estaba levantado por los laterales y se penetraba todo el aire por la agujera de la válvula. Entonces siempre nos perdía aire. Ahora haremos un encintado de nuevo y pondremos una válvula. Y luego, por otro lado, hemos visto que ya de tanto tiempo estaba seco el líquido, con lo cual ya podíamos ir pinchando que aquí no tapaba nada. Exacto, cada tres meses más o menos hay que reponer el líquido. ¿Cuánto haces que no lo mirabas? ¿Quieres una respuesta sincera? Vale, pues como vamos a cambiar el fondo de llanta, vamos a limpiar muy bien el interior para que nos pegue bien la nueva cinta. Y a la vez aprovecharemos que tenemos la rueda en el centrador y le meteremos un repaso también. La importancia de tener un buen sellado en la rueda es que no nos penetre el líquido, porque si el líquido tiene contacto con las cabecillas, al ser de aluminio, se corroen. Porque el líquido tuyles, uno de los componentes que tiene es el amoníaco y los acaba haciendo polvo. Entonces vamos a asegurarnos bien de que quede bien sellada y que no cuele nada de líquido. A ver si ahora te va a quedar una moto en vez de una bici. A ver si es verdad. Que esto es el secreto del tubeless, si no te curras bien el fondo de llanta siempre te va a perder. Ponemos el líquido en esta Sikon que montamos delante y atrás, ya que las hemos elegido porque son muy rodadoras. Y aparte tienen la combinación del triple compuesto y el exoprotection que te va a ayudar en tema de los pinchazos. Que sé que eres experto en pinchar, no en reparar. No, bueno, en reparar soy experto también, pero en no hacerlo bien. Es decir, yo reparo, pasa que luego no funciona. Pues espero que con estos neumáticos y con el líquido no tengas que hacer ningún pinchar. Vale, una vez ya la tenemos toda atalonada. Bajaremos a 1,5 de presión. Pues ahora la haremos rodar un poco para que el líquido se reparta bien lateralmente y se lleve cualquier poro que pueda quedar abierto. Tanto por un lado como por el otro. Mira que yo soy experto mecánico, pero todo esto son novedades para mí. Lo siguiente va a ser engrasar el pedalier. Aunque no está en mal estado el rodamiento, se tiene buena calidad. Lo que vamos a hacer es engrasar todo el alojamiento para evitar cualquier ruido en ruta. No os pongáis cachondos que solo es grasa para que no haga ruido. Vale, la dirección pinta bastante bien, pero aprovechamos ya que le hacemos un mantenimiento completo y la abriremos para ponerle un poquito de grasa en los rodamientos con lo que son las cazoletas. Como podéis ver, el estado de los rodamientos será bueno, pero fijaros todo el agua que le ha ido entrando. Lo limpiaremos, secaremos y engrasaremos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Comprarle un impermeable a la bici, no? Bueno, si no la barra con carche, es súper importante. Vale, vale. Vale, pues dirección engrasada. Hemos centrado la pinza y ahora estamos observando que el disco está un pelín doblado. Lo estamos enderezando para que no tengas ningún roce. Hostia, no te había traído nada entero, ¿eh? Está todo trinchadito, sí, sí. Bueno. Enfocado. Bueno, ¿qué? Sergi, ¿cómo lo ves esto? Bueno, pues ya mirando los cambios, ya la tienes lista para ir a correr. ¿Salvado o no salvado? Salvado, sí, no estaba tan mal. Lo que asustaba mucho a la primera imagen, estaba muy social. Vamos a hacer un pacto y el pacto es el siguiente. Y tú vete, vete, vete porque eres parte del pacto. Si no pincho ninguna vez en la carrera de Uruguay, te traigo la bici siempre aquí a Raiders. Y me invitas a comer. No, 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 un momento, un momento, calma, calma, calma. Primero te traigo siempre la bici. Venga. Y si en cambio pincho, te meto en la maleta en cada carrera y tú me vas persiguiendo corriendo detrás durante la carrera. Y todos los pinchados los vas cambiando. Venga. ¿Rato hecho? Rato hecho. Venga. Hasta allá. Bici lista, a ver cómo nos va por Uruguay. Yee-há.